¡Suscríbete al canal! ...códigos automáticos para llamarla, cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella, ¿estáte? No, pero se mantiene en una posición cercana. Ve a la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Marlow ha forzado la sobrecarga! ¡La nave se autodestruirá! ¡Atención! ¡Error crítico! 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 ¡Lion en laстрой! ¡Ardené, ¡ Mehmet! ¡Error crítico! ¡Tea la uda, no! ¡Error crítico! ¡Error crítico! ¡Yaу here! ¡Está lo